Este sábado se inauguró el Bosque del Deporte, la primera parte de la obra de la construcción de la Ciudad de los Archivos en Oaxaca. Sergio Pimentel Coello mencionó que es benéfico que se inauguren este tipo de proyectos que son estratégicos para el desarrollo de los oaxaqueños. Mencionó que la inversión realizada en los cinco años de administración de gobierno de Gavino Cue Monteagudo ha sido de 600 millones de pesos, lo cual se ha recuperado 186 espacios recreativos en todo el estado. Nos congratulamos y que podemos abrirlo al público. Este espacio se suma a los proyectos que está haciendo el gobierno del estado y que todos ustedes tienen conocimiento, como son las áreas deportivas y la recuperación de espacios públicos. En una ciudad como Oaxaca y como zona conurbada, es sumamente importante que le demos importancia e interés a todas esas áreas que han estado olvidadas, como es el caso de los proyectos estratégicos que tenemos, lo que es el estadio de fútbol y toda la unidad deportiva. El trabajo arquitectónico fue donado por la Fundación Alfredo Harpelú, la cual beneficia a 600 mil habitantes de Santa Lucía del Camino y sus zonas conurbadas. Trabajar en estos proyectos porque si bien todo lo hacemos ligado a deporte, cultura, educación, no podemos pensar que tiene que ser uno aislado del otro. Esto nos lleva a tener salud, a prevención de enfermedades. Tenemos que trabajar fuerte contra la obesidad, contra la obesidad infantil y nada mejor que este proyecto que verdaderamente es una belleza y todo lo que nos falta por hacer aquí. Creo que muy pronto tendremos concluido todo el programa integral del Parque de las Canteras. El gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, mencionó que se recuperó este espacio después de 30 años. Afirmó que el archivo general que se construye en este sitio será un edificio emblemático que guardará toda la historia de Oaxaca. El mandatario aseguró que con la entrega del Parque de las Canteras está lista la primera parte de la ciudad de los archivos, la cual su construcción terminará antes de que finalice su gobierno. Un espacio que durante mucho tiempo lo vinieron utilizando y en algún momento tomamos la decisión de poder rescatar este espacio que hace más de 30 años no se intervenía cuando por primera vez se hizo el rescate de las fosas aquí que tenemos atrás. Y yo quiero agradecerles mucho porque confiaron en nosotros. Nosotros sabíamos que este espacio era muy significativo para ustedes. Y bueno, ustedes tienen el privilegio y lo van a tener de contar muy cerca de sus hogares con lo que va a ser sin duda un patrimonio para todos los oaxaqueños que es la ciudad de los archivos. La ciudad de los archivos sin duda se va a convertir en un ícono, en un edificio emblemático para Oaxaca porque ahí está el tesoro de nuestro estado, ahí está toda la historia que desde hace cinco años venimos rescatando precisamente para que los oaxaqueños, las generaciones de hoy, las de mañana, conozcan más a profundidad el origen de nuestra gente, lo que es la historia de Oaxaca. Creo que este gobierno pasará a la historia como el gobierno que más recursos invirtió al sector del deporte. Ya lo comentaba Sergio, estamos invirtiendo más de mil millones de pesos en rescatar espacios, abrir nuevos espacios deportivos en las ocho regiones del estado. Y bueno, pues obviamente que este nuevo pulmón de Oaxaca será de mucha utilidad, no solamente para los vecinos de Santa Lucía, sino para mucha gente que vive aquí en el estado de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.